Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Se burlan de una famosa actriz y presentadora. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Sigue sin poder complacer a todo el público con su vestimenta a pesar de eso tiene grandes fanáticos que siempre la apoyan. Una vez más la presentadora puertorriqueña, Adamari López fue centro de burlas tras publicar una fotografía de ella en redes sociales, en donde muchos internautas argumentaban que el vestido nude que ella traía en la foto la hacía parecer un árbol de Navidad. A pesar de que Adamari López es una de las latinas más queridas por los hispanos, la también actriz es una de las más criticadas en redes sociales, ya sea por su modo de vestir, por su físico o su modo de presentar, pues las criticas y burlas no cesan con ella, en donde, en esta ocasión no fue la excepción. El día de hoy, la cuenta oficial del programa Un Nuevo Día, publicó una fotografía de ella portando un vestido color nude un tanto holgado, sin embargo, lo que Adamari no se esperaba era que le lloverían burlas por este atuendo. La publicación consiste en una fotografía de la protagonista de, amigas y rivales, posando dulcemente, mientras porta un vestido color nude con mangas holgadas y suelto en la cintura, dándole un toque más vivaz a la fotografía. La instantánea, que ya cuenta con más de 9000 me gusta a solo varias horas de su publicación, trae como leyenda un escrito que hacía característica a la puertorriqueña, bella por dentro y por fuera. Nuestra aroada Amari López te desea un feliz ombliguito de la semana. Almohadilla Un Nuevo Día. Sin embargo, y a pesar de que la descripción detallaba a una mujer dulce y querida, los malos comentarios burlas no se hicieron esperar en la publicación de Adamari López en vestido nude. Los usuarios se dejaron ir contra todo a Adamari, desde llamarle a su vestido papalote, hasta confundirla con un árbol de Navidad. ¿Quieres saber que le burlas le hicieron a la fotografía de Adamari López en vestido nude? Continúa leyendo la siguiente página. La publicación de Adamari López con vestido nude comenzó a inundarse de burlas y críticas hacia la presentadora, que no da abasto con lo que recibe muy constantemente en redes sociales. Un internauta de plano escribió que ella parecía un árbol de Navidad con ese vestido color nude, es que como se le ocurre ponerse eso, parece un árbol de Navidad. Rápidamente ese comentario generó diversas respuestas, en donde los internautas terminarían casi agarrándose del chongo en los comentarios, ya que muchos hasta gordos se empezaron a decir, generando una batalla interminable entre ellos. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana, y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. ¡Gracias! ¡Gracias!